Bueno, así quedó el tanque señalador después de la lluvia del último día de mayo de 2022, 41, hoy es primero de junio. Todos los residuos pasaron al río Cañoralejo, como siempre lo hemos ido contando. Hoy es primero de junio de 2022, siglo de CIRTV, siglo de TV, siglo de CIRTV. Un día después de la lluvia.